Música Hoy voy a tratar un cuanto tópico interesante Tópico que la familia debe conocer Tema que la familia debe entender Manejar, dominar Para que ya de una vez y por todas Conozca este tipo de proceso Lo asimile Y se mantenga firme en un solo lado En un solo conocimiento En un solo fundamento No que hoy creo una cosa Mañana dicen otra cosa Y creo a la nueva que vino Y después al otro día Después de ese día Dijeron otra cosa nueva Y entonces creo lo nuevo Y las otras que me dijeron ya no lo creo Mientras la familia siga viviendo En ese va y ven Creo aquí Después creo allí Después creo acá Dejo de creer esto Lo cambié por esto nuevo Ahora voy y creo en tal cosa Nunca va a tener paz Nunca va a tener tranquilidad Y nunca va a tener Ese desasosiego de vida En el cual ya nos han sometido a todo Hace algunos siete años Otro seis, cinco, cuatro Ya yo voy a tener tres años en esto En esta lucha Tres años más o menos Ya casi De que comencé a interactuar En los En los En los diferentes chats Y si no aprendemos A manejar las situaciones Vamos a seguir O es un ambiente hostil Es un ambiente De engaño Es un ambiente De manipulación Es un ambiente De todo Porque somos nosotros mismos Que lo permitimos Oigan Vamos a establecer Una cuanta cosa Primero Número uno El Banco Mundial Es quien tiene Lo que se dice O como se le ha dicho El control De cuando es que se va a realizar El desembolso Pero el Banco Mundial Está regido Por los designios De los Estados Unidos También Eso tenemos que estar Claro en eso No es por nada Como ya lo he dicho Muchas veces Que la oficina O el despacho Del Banco Mundial Aquí en la República Dominicana Se encuentra Dentro de la Embajada Norteamericana Si usted sale Buscando una dirección Del Banco Mundial En la República Dominicana Lo van a referir A la misma Embajada Norteamericana Y no es por mera Casualidad O coincidencia Que eso es así Los dos Son una misma cosa Lógicamente El Banco Mundial Se maneja Con delineamiento Bancario Internacional Pero ya hay decisiones Que se escapan De lo que son Las normas jurídicas Y son Manejados Por decisiones Esas decisiones Las toman Los Países poderosos En este caso Estados Unidos Que Estados Unidos Debe todo Quedar bien claro Es El regulador Y el control De este lado Del hemisferio De todo Los movimientos Financieros No importa Que tengan dueños No importa Que sea manejado Por un país No importa Cualquier transferencia Multimillonaria Que salga De cualquier Sitio De Latinoamérica De Estados Unidos De Norteamérica Canadá Alaska Etcétera Es regulado Por los americanos Si usted no lo sabía Sus servidores Informáticos La mega computadora Por esas mega computadora Especialmente La designada Para esta zona Se encuentra Específicamente En Estados Unidos Y son ellos Quien la controlan Entonces Dicho esto Debo tener claro Esa partecita La parte financiera De este lado Del hemisferio Está controlada Por los americanos Entonces Cualquier desembolso Movimiento Transferencia Etcétera Tiene que estar Regulado Monitoreado Por los americanos Nuestra herencia Es una mega fortuna Que vino De El otro lado Del mundo Del otro hemisferio Y vino A la república Dominicana Y los Estados Unidos Tienen Necesariamente Que tomar Contro Isabel El origen Y todo De Todos estos fondos Ya las investigaciones Tenemos entendido Y lo han dicho Otras personalidades Se han realizado Se hicieron Todo está claro Todo está Ventilado Se quería saber Si había Si esta fortuna No agoté dinero Estaba Camuflajeado Con herencia Y ellos Querían saber Si eso era De narcotráfico De terrorismo De lavado De activos Etcétera Ya se ha demostrado Según Las informaciones Que me han suministrado Y que tengo Que todas Las investigaciones Fueron realizadas Y que ya Todo está claro Por ese lado Estamos Claro Por el otro Lado Por el Proceso Jurídico Que estaba Caigo De nuestro Doctor Portorreal También Tengo La Información Y Todos ustedes También Porque ya Se ha Dicho Que todo El proceso Jurídico El formato Las normas Etcétera Y todo Que la Central del Derecho Encabezado Por el Doctor Portorreal Fueron Todo Completada Realizada Para que Esta herencia Ya sea Entregada Y que ha Pasado Que no Se ha Entregado Si la Parte Jurídica Encabezada Por el Líder Doctor Portorreal Fue Completada Si el Dinero Fue Depurado Investigado Por lo Americano Y Todo Está Bien Entonces Que Lo Que Pasa Por El Cuál No Se Ha Entregado Nuestra Herencia Además Otro Vado Que Ya Está Un Poquito Al Al Guito A De Número Dos De Telado Son Las Tres Seis De La Tarde Bendiciones Como Seguía Diciendo La Investigación Por Parte Americano Realizada Parte Jurídica Realizada Organización Local En Bolso También Está Organizada La Compañía Que Vino Para Organizar Esa Parte De La Entrega Granel De La Fortuna De La Herencia De Los Rosarios También Hice Su Parte Organizada Banco Santander Tiene Ya Todas Las Comprobaciones Confirmó Todo Lo Que Había Que Confirmar Y Prácticamente Ya Se Desligó De La Responsabilidad De Ese Dinero Enviado Para Reproduca Americana Porque Los Acuerdos Quedaron Entre Ellos Y El Banco Mundial Que Ellos Son Ahora Los Responsables Y Se Descarga El Banco Santander De Dicha Responsabilidad Porque Ellos Cumplieron El Dinero Está Aquí En La República Dominicana Entonces Que Lo Que Ha Faltado Que Lo Que Esperamos Que Lo Que Se Espera El Gobierno De La República Dominicana Este Nuevo Gobierno No Ha Dicho Absolutamente Nada Respecto Al Tema De Los Rosarios Una Podría Ser Porque También Le Hicieron Firmar Acuerdo De Confidencialidad Tal Vez Y Eso Lo Que Creemos Y Entendemos El Ejecutivo Del Banco Central Lo Dejan En Su Posición En Su Posición De Gobernador Del Banco Central Porque Porque Quien Tiene Todo El Conocimiento Basto Y Necesario Para Cuando Se Vaya A Realizar Este Desembolso No Haya Trauma Ni Bajadero Económico Ni Que Afecte A La República Dominicana Etc Etc Aunque A veces Yo Me He Preguntado Como Una Fortuna Va A Bajar Los Estándares Financieros De La República Dominicana Osea Como Una Fortuna En Una Riqueza En Vez De Caerle Bien A Un Estado Según Los Comentarios Que Se Hacen Y Que Se Hacen Como Que Entonces Pueden Afectar La Economía De La República Dominicana Eso Yo No Le He Dado Mente En Alguna Cosa Y No Lo Comprendo Pero Ellos Son Los Super Economistas Y Saben A Que Se Refieren En El Caso Mío No Lo Entiendo Porque Yo Entiendo Que Todas Riquezas Son Buenas Ayudan Al País Al Contrario No Lo Debaraten Además Por Más Que Le Entreguen Vamos A Suponer Una Cuantiosa Cantidad A Cada Heredero Los Herederos No Van A Debaratar Su Fortuna En Un Año Y No Van A Soltar Todo Ese Dinero Así Por Así Por Eso No Creo Como Que Wow Van A Soltar 13 Van A Soltar 13 Trillones Por Decir 13 Bueno No Sabemos Porque Fue Ya El Dato Que Se Mencionó Los 13 Trillones Soltarlo Para La República Dominicana Es Una Verdad Que Eso Va Así Número Uno Hay Más De Tres Mil Y Pico De Herederos En Estados Unidos Y Su Dinero Se Lo Van A Llevar Para Estados Unidos Eso Lo Primero Número Hay Muchísimo Herederos En Europa Y Su Dinero También Aquí En Es Organ Hay Una Buena Masa De Herederos Que Entiendo Que Se Van A Quedar Aquí Pero De Esa Buena Masa La May Muchos Tienen Planeado Porque Se Lo Menciono Porque He Escuchado Mucho Hablando Del Tema Y Puedo Sacar Una Pequeña Concursión De Lugares Quizás Más Estratégico O Que Ellos Se Sienten Más Seguros Entonces Esos 13 Trillones Que Van A Rodar No Van A Rodar Completo Tal Ver De Una Parte Que En La República Dominicana Y Por Eso No Creo Que La Economía Se Vea Tan Afectada Pero Yo No Soy Economista Simplemente Un Comentario Al Respecto Eso Después Lo Que El Bajón De La Economía Por Una Riqueza Que Le Va A Caer Un País Es Una Excusa Barata Cuando No Querían Entregar La Herencia En El 2019 Y En El 2018 Eso Es Lo Que Yo Entiendo Que Ha Sido Pero No Soy Economista Ellos Tendrán Su Teoría Para Explicar Eso Entonces Que Lo Que Ha Pasado Solamente Falta Una Sola Cosa Para Que Yo Puedo Deducir Decisión Eso Lo Único Que Falta La Decisión De Entregarla Y En Mano De Quien Está Esa Decisión Y Ahí Es Donde Caemos En El Tema De La Potencia Del Mundo Estados Unidos Estados Unidos Quien Va A Tomar La Decisión De Autorizar La Entrega De La Herencia Al Banco Mundial Y El Banco Mundial Se Pondrá Ya De Acuerdo Con La República Americana El Banco De Reserva Banco Central Etc Y Todo Lo Que Tienen Que Ver Con Esta Logística Y Principalmente Y Principalmente La Información La Va A Tener El Doctor Porto Real Que Es El Líder De Este Proceso Hereditario No Hay Y Vamos A Darle A César Lo Que De César Y A Dios Lo Que Es De Dios Esa Esa Responsabilidad Del Abogado Del Doctor Ser El Representante El Líder El Organizador Etc De Esta Sucesión Y Como Dice La Ley El Abogado Que Abre Una Sucesión Es El Mismo Abogado Que La Cierra Entonces Todo Esos Cuentos De Caminos Que Están Escuchando Engañándolo Mandando Dinero Para Supuestamente Hacer Cosa De Que Para Que Liberen La Herencia Nada De Eso Vuelvo Y Repito Todo Lo Que No Tendrán 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 Ningún Tipo De Resultado Positivo Ni Que Aceler Ni Que Ponga Lento Etc Etc La Entrega De La Herencia La Entrega De La Herencia En Mi Parecer En Mi Análisis En Mi Opinión Va A Ser Entregada Cuando Ya Se Tome La Decisión De Que Se Entregue Y Quien Va A Saber Eso Aquí Para La República Dominicana Lo Va Saber El Presidente Luis Abinadel Se Lo Van Informar Inmediatamente Al Abogado Porque Ya El Banco Está Alineado Y Todo Le Dirán Para Cuando Pueden Iniciar Y El Doctor Puerto Real Nos Va A Organizar A Cada Uno Boletines Oficiales Dicho Por El Mismo Así Que Yo Entiendo Y Así Que Yo Voy A Creer Dicho Por El Mismo De Cuando Iniciar Este Proceso Voy Con Un Tercer Audio